Es como cuando crecen estas raíces y crece el árbol de la ceiba y crece grande y flonguoso. Así nació la cultura afrocubana en Cuba gracias a esos meros difuntos que fueron esclavos, que fueron maltratados, fueron asesinados, fueron masacrados aquí en Cuba por un simple puñado de azúcar. Yo soy orgullo de ser cubano porque en el mejor país que se vive en Cuba, los cubanos son la persona más linda que en el mundo, más los ratafaris, ¿tú me entiendes? Los negros defendemos, lo único que hacemos es defender nuestras raíces, mi hermano, así eres. ¿Tú me entiendes? Es un ejemplo fácil. El cubano le gusta el dominó, le gusta la pelota, le gusta el rum, le gustan las mujeres, el cubano le gustan las mujeres, le gusta la música, el baile. El cubano conoce de todos los países. Bueno, lo que llamamos salsa tiene un antecedente, y su antecedente no es otro que son cubanos. Es un casamiento entre la cultura que nos vino de España y esta cultura africana. Porque el 3 es un derivado de la guitarra que nos viene de España. La marímbola simula el bajo. Toda la percusión menor que se usaba en los septetos, en los tríos, en los cuartetos que proyectaban el son, toda la percusión menor que es, las maracas, la clave, viene de instrumentos africanos. La tumbadora o la llamada conga que se le llama, es descendiente de los tambores yuca que trajeron esos esclavos africanos hacia Cuba. La rumba, la llamada rumba, la columbia, el yambú, el guaguancó, era un modo de divertimento de estos descendientes del Congo, de estos descendientes africanos. No se puede negar, y te repito, el son es mulato por ese casamiento entre estas dos culturas de España y del Afrique. Son negros, defendiendo mi raza, hay que defenderla. Ahora te voy a decir a que defender mi raza, llama, porque digo que, pase lo que pase, no hay nada que hablar. A mí y a ellos, vayan babilón, no me va a salvar de criminal, por quererse avivantar de la social. Ellos van a ser de culpables, de tanto desastre, lo van a lamentar, llaman. Desde los años de la colonización de los españoles en Cuba, se dieron de cuenta que Cuba es un país rico en la caña. Se aprovecharon de los barcos piratas y de corsarios que traficaban negros esclavos para Cuba. Automáticamente, las tribus que desactivaron en el Congo, en África, vinieron con los secretos. Y entonces, aquí, cuando se reunieron todos en el barracón, ellos hacían sus ceremonias ahí. Como los españoles, colonos, no conocían de qué tratado, estaban haciendo todos los esclavos. Para ellos, eran unas que estaban haciendo fiestas normales, estaban contentos. No, ellos ya estaban empezando a profesar lo que llamamos la cultura yoruba. En nuestro país, para que la religión yoruba fuera aceptada dentro de lo católico, como para que no se viera como algo diabólico, tuvimos que ingresar la fe en el Santo Cristo. Santo Cristo por mediación de una cruz. En el yoruba es abasí y en lo católico es Jesús de Nazaret. Soy afrocubano, soy cubano, soy yoruba, soy cristiano, creo en Dios sobre todas las cosas. Amén. Llegaron encadenados de brazos, cuello, pies desnudos, vinieron con los secretos en el cuerpo. Como no tenían tiempo, como no podían cargar las raíces del secreto de yoruba, que eran piedras, caracoles, huesos, noeces y silencio. Se lo tragaban y lo traían en el estómago. Vinieron con el elgua, vinieron con Ogún, vinieron con Ochocio, vinieron con Changó, vinieron con Yemayá, vinieron con Batalá, vinieron con Orichaoco, vinieron con los Dumares, vinieron con todas esas personas que en el ayer fueron seres vivientes, donde sus espíritus reencarnan. en la sencillez y en la humildad de una energía, todo tiene que ver con energías, positivas, negativas, pero es energía. Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, va a entrañar nuestra apariencia, tu querida presencia, comandante, comandante, wale, y andres. – ốt , commercial. Cn 13 Cuba, de la República de la Cuba, el partido que esté con los mensajeros del amor aquí en Cuba, a Turnaipas nivel. Siempre le pido a Urula, le pido a Dios, le pido a Demayá, le pido a El Esguá, le pido a Changó. Tenemos nuestra creencia, porque la creencia te da la oportunidad de sabiduría. El saber cuál es lo que nuestros ancestros nos enseñan. Nosotros somos hijos de El Esguá. Yoruba es religión, es hermandad, es fraternidad, es amistad, es unión, es cooperación, es amor. Es el sentido de lo natural, amar lo natural. El aire, la tierra, el sol, el agua, el fuego, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, es cultura. Yo amo mi raza, el afro. Afro, llaman, afro, 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 llaman, 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 tranquilo, tranquilo. Libre, llaman, libre, 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 muy libre llaman, muy libre llaman. Con qué tristeza miramos, con amor que sigamos mal. Gozamos, esto es Cuba, es un país libre. Cuba es un país libre y soberano. Ya, vivimos de riqueza, vivimos de amistad. A lo mejor no tenemos mucho dinero, pero tenemos un millón de amigos. Amigos, amigos, amor, desde que nos sentamos con este grupo. Que describan lo que está pasando por acá, acá ahora, acá, entre amigos, tomando el ron. Lo único que falta aquí es la mesa, el dominó. Claro. Estamos aquí compartiendo. No sé, no sé qué decir. Coge, coge esto. Coge, coge, coge.